Y no hay más na batería Qué imbécil Escúchame bien, petiso Si tú crees que puedes estar llamando alucinado a los demás Y creerte que eres el real Déjame decirte una cosa No hay nada más real Que todos los logros que he obtenido en mis más de 10 años de carrera como luchador Pero ¿sabes qué cosa es más real? Que soy el único, maldita sea, que se puede llamar atleta de verdad ¿Y quieres saber qué va a ser más real aún? Que el sábado te voy a dar la paliza de tu vida Y sí, luego de eso probablemente puedas dar más pena de lo que ya das Sí, hace dos años nadie creía en mí Pero yo soy bravo, pe, yo soy bravo Capita, despierta No eres bravo No eres real Y no, no hay más na Te voy a partir el tobillo Y no, tranquilo No te voy a tratar de dar dinero ¿Y sabes por qué? Porque no vales ni siquiera un maldito dólar Yo, somos lo que somos Somos la esperanza del pueblo Somos estos locos que pactaron con su suelo Somos el sabor amargo de la indiferencia Somos la sangre de Argueda marcando la diferencia Somos la ternura de tu agua Somos Lumpen Somos guerrilleros